Buenos días, soy el Dr. Pan, hoy día vamos a hablar un tema muy común, se llama túnel calpeano, entonces muchas veces la gente dice túnel calpeano, ¿dónde queda?, ¿se queda en Chancay o se queda en Mima?, no, túnel calpeano es un túnel que está encima del leveo medio, entonces muchas veces la gente usa el mouse, entonces hace ese movimiento repetitivo y lo cual es, pues, o sea, se puede lesionar el leveo por el movimiento repetitivo, por eso, o sea, cuando mis pacientes tienen ese problema, yo siempre he recomendado hay una mouse pad especial, entonces tiene un cojín o como un pequeño corchón, entonces ahí se puede, tu mano ya está un poco más relajada, para que no tenga la tensión, entonces, bueno, también muchas veces se confunde el problema de síndrome de túnel calpeano con un problema del cervical, muchas veces por una presión del cervical y también puede causar dolores o atormeciendo el brazo y causar los síntomas similares a como túnel calpeano, y túnel calpeano generalmente, o sea, son ese dedo, ese dedo y la mitad de ese dedo puede tener un atormecimiento, entonces, este es su típico de síntoma, si tiene esto, o sea, es necesario consulta con un nebulólogo y lo cual, pues, te hace siempre examen para definir si es el túnel calpeano o no, bueno, por lo parte de, nosotros también a veces enseñamos un poco de tips, entonces, bueno, muchas veces la presión es leveo, es porque tiene los músculos muy tensos, entonces, hacer masaje de parte de esa área es importante, muchas veces la gente dice, oye, ¿qué punto o qué parte voy a presionar? porque no soy médico, no, no conozco, no te preocupes, confía a ti mismo, buscando minuciosamente acaba de encontrar puntos y muy dolorosos, o sea, no es un punto de presión, sino es un punto muy sensible por la misma información que tienen los músculos, entonces, masaje en esa área y también masaje en la parte de la muñeca y también hace estilamentos, es muy importante, ¿no? o sea, con tu palma de otra mano, presionando los dedos y la, ha presionado, o sea, tu muñeca hacia abajo, entonces, en esta manera, usted está estilando todos los músculos ese músculo, ese músculo se llama frenzol de los dedos y eso también causa un alivio la cultura es muy efectivo para síndrome de túnel calviano, entonces, nosotros tenemos muchos pacientes y logra un alivio casi inmediatamente, ¿no? si usted interesa, también puede venir mi consultorio y podemos poner un par de agujitas y ahí sale como nuevo muy bien, soy Doctor Pan y te veo la próxima vez Hola, soy mi Doctor Pan, es mi plataforma digital quiero que usted que me siga, que siempre compartimos informaciones y suscríbete en este, abajo a la campanita, que presione el clic y ahí estamos siempre avisando cuando pasan nuevos videos muchas gracias